Lo que se impasa tremendamente es la intimidad y la presencia de inocencia de alguien que cuando es famoso, la verdad yo entiendo que es vuestro trabajo, pero pase lo que pase, queda más duela ya para los restos. Pero yo lo que os pido es la paciencia, él se encuentra perfectamente, absolutamente tranquilo y lo que queremos es terminar completamente contento. Hemos visto a José Antonio que ha llegado José Alberto Caña, está empezando a venir la gente del club. ¿Cómo ha sentado esto también? Porque deportivamente el club se está jugando mucho ahora, el Betis tiene en las semanas todas las oficinas dentro de Europa. El pensar que a alguien le detengan y le pongan aquí en su lado siempre se siente mal, no hay otra manera de verlo. El club no es el mejor momento que su goleador se vea en una situación de estar de concentración, en cualquiera de los casos, confiamos que terminemos cuanto antes.